Ahorita lo que nos surge realmente es la pavimentación, pavimentación, al igual como nos surge también lo que es las seguridades. Ya nosotros, le vuelvo a decir, ya metimos documentos, ya lo fuimos a ver a su oficina, pues ya no nos queda más solución que tapar las calles. Proceder de esa manera, las autoridades no nos dejan otra solución. Vecinos Unidos del barrio Santa Cruz de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, exigen al presidente Carlos Morales Vázquez la urgente pavimentación de calles. Nosotros que ya llevamos tiempo gestionando, aquí ya tiene mucho tiempo que nos hicieron, nos pavimentaron la calle, ya tiene tiempo que nos pavimentaron la calle. Pero la pavimentaron y desaparecieron del barrio las autoridades correspondientes. Entonces después se nos vino, nos cambiaron las tuberías de drenaje porque se nos estaban hundiendo las calles por los drenajes. Solicitamos que nos cambiaran, igual hicimos el mismo trámite. Nosotros estamos siguiendo las reglas. Para empezar hicimos, metimos oficios con las autoridades correspondientes. Tenemos sellos, sellos aquí, firmas de representantes de ellos que ya están avisados. La inconformidad no es nueva, la hicieron saber desde el primer mandato de Morales Vázquez. Este documento, si usted se da cuenta, data de hace tres años atrás y de tres años atrás no nos han hecho caso. Y de tres años atrás la situación se empeora aquí, tanto en las calles como en la seguridad. A la inconformidad también se suma la molestia de los vecinos por el abandono de los trabajos de pavimentación sobre la 15 Oriente. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.